La luz llegó a mis ojos Los valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y entendí que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Para esta hora he llegado En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Entonces la timidez Nos vemos en los otros En sus propósitos eternos Y en sus propósitos eternos Y en sus propósitos eternos ¡Free! ¡Gracias!